Integrantes del club atlético Night Runners anunciaron su tercer aniversario de creación que celebrarán el día 6 de octubre con recorridos de convivencia por las calles de la capital del estado. Ofelia Cruz Mijangos, integrante de este club, afirmó que este recorrido iniciará en el templo de Santo Domingo de Guzmán alrededor de las 7 de la noche para posteriormente realizar una serie de actividades recreativas. Invitamos a los jóvenes, no solo a jóvenes, a toda la población en general a nuestro festejo de aniversario con una convivencia de corredores, de carrera. Este club tiene como objetivo promover el deporte, el running, la mayoría de nosotros somos corredores, algunos tienen otras actividades pero en sí esto es el running. Estos eventos tienen como objetivo buscar la promoción y difusión del deporte con todos los beneficios en la salud. En esta ocasión se recorrerán 7 kilómetros por lo que invitaron a la ciudadanía en general a venir preparados con sus respectivos tenis y una lámpara para el recorrido. La ventaja de esto es que corremos en la noche, ya cuando la mayoría ya terminamos nuestras actividades nos hacemos un espacio y vamos a correr en la noche. Corremos martes y jueves, los martes corremos lo que es montaña y los jueves corremos lo que es ciudad. Los martes que corremos montaña, corremos casi todas las montañas aledañas aquí a la ciudad como es San Agustín Etlat, La Cochaguaya, Panteón Jardín, Guayapan perdón, San Felipe y varias más, varias montañitas de aquí de Oaxaca, el Crestón, el Fortín. Y los jueves que es ciudad, corremos, recorremos las calles de la ciudad en esta ocasión, que es el aniversario, tenemos una ruta tradicional que le llamamos barrios, es recorrer las iglesias, las principales iglesias del centro de la ciudad, son aproximadamente 8 kilómetros. Con imágenes de Antonio Coronel, informó para MVM Televisión, Deimos Sánchez.